La subida a Valdehorra se estrenó los días 24 y 25 de junio como prueba puntuable para el CEN Autoelgo Sport, del que fue su tercera cita del 2023. La localidad orenzana acogió con entusiasmo la competición, que tuvo lugar a lo largo de dos calurosas jornadas sobre un rápido recorrido de algo más de 5 kilómetros de longitud. El vencedor absoluto fue Joseba Iraola, de retorno al campeonato después de su ausencia en IBI por estar compitiendo en la prueba checa del europeo. El piloto vasco sumó su segunda victoria de la temporada en el certamen nacional al imponer su nuevo ataque en la General Scratch como en la categoría 2. Iraola marcó el mejor crono en las tres mangas de carrera, estableciendo el domingo en la segunda subida oficial, un nuevo récord del trazado de Valdehorras con un magnífico registro de 2'21'318", a más de 136 kilómetros hora de velocidad media. A algo más de 7 segundos en el cómputo total, concluyó el ganador en la anterior cita del CEN Autoelgo Sport, Jacobo Senín. El compostelano no acabó de estar satisfecho con el rendimiento del motor de Sunova a lo largo de todo el fin de semana, pero se clasificó segundo Scratch y de la categoría 2, resultado que le mantiene al frente del campeonato. El tercer puesto en la categoría 2, duodécimo absoluto, lo ocupó el extremeño Antonio Gutiérrez, que se adjudicó los puntos de la clase 8 con su Demon Car, pese a un toque en la manga de carrera del sábado. Complicado porque no conocíamos la subida y entre que no éramos prioritarios y que nos pilló la galavana de la mañana, hubo que hacer los deberes muy pronto y luego ya es verdad que ya cogimos un ritmo y ya ha sido bastante cómodo. Optamos a variar cosas del coche para ir conociendo y tal, y yo creo que han salido bastante bien. En la categoría 3, Javi Villa sumó en Valdehorra su tercera victoria de la temporada con el BRC B59, un triunfo que se cimentó en su crono de la manga oficial del sábado, cuando aventajó en nueve décimas de segundo a su compañero de equipo Benito Pérez. El domingo, el Río Sayano fue el más rápido en las dos subidas de carrera con su BRC B49, pero en ambas le siguió de cerca Villa, lo que permitió al nueve veces campeón de España mantener la primera posición en la suma de tiempos por poco más de ocho décimas. El tercer peldaño del podio de la categoría 3 ocupó Aitor Manso. El joven piloto vasco completó con su B49 el triplete de los CM de Van Gogh-Rofinkars, tras superar en las mangas del domingo al catalán Tonia Rufat, que había logrado el tercer mejor tiempo en la subida oficial del sábado con su Silvercar S3. Justo a continuación se clasificó Sandra Gómez, que confirma carrera a carrera su progresión con el Tálex que pilota tras ganar la selección del volante Autoedosport de montaña. En CM Junior, el catalán Jordi Villardel logró su segunda victoria consecutiva al volante del Demon Car, pero los puntos del segundo puesto permiten al murciano David Cánovas conservar el liderazgo en la General del Sertano. Muy contentos, el día de hoy estuvo súper apretado con Benito e incluso en la última manga empatamos dentro de la misma décima. Pudimos sacar nueve décimas en el conjunto, pero bueno, se está poniendo todo bastante emocionante, el tema de los lastres está ayudando yo creo a que todo esté muy igualado. La categoría 1 del Zen Autoedosport deparó en la subida a Valdehorras la tercera victoria de la temporada para Jordi Gach. El catalán marcó con su Porsche 911 GT3 el mejor crono de los pilotos de los vehículos carrozados en todas las subidas oficiales. Con este nuevo triunfo, Gach aumenta su ventaja tanto en la general del campeonato de la categoría 1 como en la correspondiente a la Copa de la Clase 2. Al igual que Nibi, la segunda posición de la categoría 1 la ocupó Gerard de la Casa, pero el desarrollo del fin de semana fue muy diferente para Andorrano. El domingo un toque en la segunda subida de carrera estuvo a punto de dejar fuera de combate al actual campeón. Finalmente, los daños sufridos por su Ford Fiesta pudieron ser reparados por sus mecánicos y eso le permitió completar la manga final con un crono suficiente para terminar segundo de la categoría 1 y sumar de nuevo el máximo de puntos en la clase 1. Tercero de carrozados fue el joven murciano Ismael Rico, que se adjudicó además su segunda victoria en la clase 5B con el Seat Ibiza por delante de su compañero del Automóvil Club de Totana, José Antonio Sánchez, que solo pudo completar dos mangas de carrera debido a problemas mecánicos en su BMW. Entre ambos se clasificó el gallego Luis Penido, que sanó todos los puntos de la clase 5A con su Mini. Mientras que los de la 5C fueron para el vasco Fran Benítez, de regreso al campeonato con nuevo motor en su Citroën Saxo tras la avería sufrida en el fito. Una carrera muy rápida, nos ha gustado mucho, no hemos tenido ningún problema, que eso ya cuesta en una carrera. Y bueno, ahora ya el campeonato se empieza a poner un poco mejor. Después de completar en Valdehorra su primera mitad de temporada, el Zengatoido Sport iniciará la segunda a mediados de julio también en Galicia, con la disputa de una de sus citas más clásicas, la subida achantada.